¿Cuál es la fecha de la democracia? Con orgullo que hemos sido capaces de dar vuelta a una página muy triste, que no duró solamente los 7 años de la última dictadura, que fue la peor y la más terrible, sino 53 años ininterrumpidos de alternancia entre gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Lo que estuvo en juego en todos esos años fue una disputa entre quienes querían imponer por la fuerza lo que nunca conseguían con los votos y quienes, a través de diferentes opciones partidarias, buscaban tener un país mejor para todos. Y en estos últimos 30 años, si bien la democracia no ha podido resolver los problemas de todos, y si bien nos quedan un montón de deudas por delante por saldar, creo que hemos entendido que somos nosotros los que tenemos el derecho y la obligación de fijar nuestro destino, y que esa discusión se tiene que dar en un ámbito de tolerancia, de amplitud, de concordia. Y eso es la democracia, es una forma de dirimir cuál es el modelo de sociedad que queremos, cómo nos proyectamos al futuro, y para el cual hay muchas soluciones posibles, porque cada país encuentra sus propias reglas, y mal que mal, cada país elige la que mejor puede llevar adelante, ¿no es cierto? Y en estos 30 años, sin duda, la universidad también ha cambiado mucho, así como la sociedad, porque recibimos en el 83 una universidad devastada, una universidad que había sido víctima de la represión, de la persecución, de la marginación, pero que también había sido cómplice en algún sentido del proceso, porque había estado callada, porque no había dado lucha durante todo el proceso militar. Entonces, cuando en el año 82 se inicia el proceso de apertura, de discusión, de la vuelta a la democracia, ya desde entonces la universidad comenzó a tener una participación muy activa, fue así que fuimos un actor que supo acompañar a otros actores, a otros luchadores sociales, en la conquista de la democracia, y bueno, hoy estamos muy orgullosos, porque sin duda en estos 30 años hemos avanzado mucho, y como me gusta decir a mí, somos solidarios con las deudas que tiene la democracia con la sociedad, pero también somos parte de los logros que ha tenido la democracia. Pocas instituciones se han visto tan beneficiadas como las universidades públicas, con estos 30 años de democracia. Gracias por ver el video.